¡Vamos! 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 con orgullo de San Miguel, bien sentado, lleva a la escuela donde debe de ir, acondorado, 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 aplámbales si me gusta la bomba, porque va a ejecutar los esfuerzos de los señores, con orgullo de San Miguel, con orgullo de San Miguel, me dice tanto chiquito con tu papo, y era un rato, y se decreta, se decreta, se decreta, se decreta la guerra. ¡Solid a los niños, a los niños de Baja! Gracias a Dios todos, salve bien. Esto es lo que va con muchachos, tenemos a los niños, tenemos a los niños, saliendo a las escaldas, la mano de ellos, van a ser quiniegos, ¿verdad? Ya en el escenario, si no me equivoco, vamos a ver con el segundo tema que tenemos para hoy, ¿verdad? ¡A ver! ¡Defante el tiempo! ¡Defante el tiempo! ¡No pasa nada, chiquito! ¡No pasa nada, chiquito! ¡Así, mierda, camarada! ¡Defante el papá y estoy entrando! Está segura! existe una roca que nos fusiona! Sí, sigue! ¡Suscríbete al canal! 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 4-7 ¡Leyano tercero del organismo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 Gracias, mi negro, gracias. Un saludo para el amigo negro de Terrero. Aquí ha sido posible y posible para llamar patrón hija de este calentero. Recuerde que es un torneo de monos de recargo. Yo voy a eliminar el minato, baritallero, porque ustedes califican los aplausos. El cliente es el conmigo de tirada. ¡Fuerta, carcita, carcita! ¡Ay, ay, ay! Y conmigo, baritallero, porque ustedes califican los aplausos. El cliente es el conmigo de tirada. ¡Fuerta, carcita, carcita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se fue! ¡Se fue, se fue conmigo de tirada! ¡Junto con una salida! ¡Ale! ¡Fuera, carcita, carcita! ¡Ale! ¡Fuera, carcita! ¡Fuera, carcita, carcita! ¡Fuera, carcita, carcita! ¡Fuera, carcita, carcita! ¡Fuera, carcita, carcita, carcita! ¡Fuera, carcita, carcita, carcita! ¡Fuera, carcita, carcita, carcita! que la vida va a irse a la casa tú vienes, tú vienes, tú vienes y 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 tú vienes